hola chicos y chicas bienvenidos a mi canal hoy os presento otra vez nuestro ciprés que le vamos a seguir haciendo el diseño para los que no hayáis visto sólo decimos la parte de abajo nuestra primera rama nuestra trasera que va a ser esta que aún no ha crecido y nuestra segunda rama y no le hemos hecho nada más porque no estaba muy lignificado y tal pero bueno ahora ha pegado un estirón a lignificar un poquito más y vamos a alambrar nuestra trasera nuestra tercera rama nuestra cuarta rama que es ésta y bueno vamos a ver lo que le hacemos aquí arriba lo vamos a dejar un poquito preparado para la primavera y le vamos a cortar un poquito de d de acícola o de hoja que no nos vale como por ejemplo ésta que está en el interior de la curva algunas que salen hacia abajo vale le vamos a cortar la punta a ésta no lo estáis viendo le vamos a cortar algunas que salen hacia abajo que no valen todas las que salgan hacia abajo y las que salen de los interiores de las curvas o axilas vale para que quede el diseño más limpio como podéis ver esto también sale hacia abajo lo veis pues la cortamos esto también la cortamos y así veis ya queda la rama mucho más limpia con las ramas donde tienen que salir y encima las tenemos prácticamente salteadas 1 2 3 4 veis van salteadas y queda más bonito siempre los exteriores de las curvas vale esta en verdad la podemos quitar dejamos esta en el exterior esta en el exterior y así sucesivamente vale más o menos y así se va bifurcando y se va haciendo la ramificación poco a poco y aquí lo mismo mirar esto está en el interior no nos vale que hacemos quitando estas ramas que no nos valen pues estamos dándole fuerza a las que tienen que tienen que tirar para adelante que es esta esto también sale en el interior y quedan muy feas no nos vale esto está en el exterior esta sale hacia abajo lo veis que sale aquí hacia abajo la quitamos todo lo que quitemos luego le vamos dando más fuerza a las que se quedan vale esta sale hacia abajo la quitamos y bueno y aquí ya lo dejamos así esto no le tenemos que cortar mucho más aquí sale una hacia abajo y creo que poco más vale ya la dejamos así porque tiene que tirar también fuerte y se tiene que hacer más gordita y lo que le vamos a hacer es hacerle bien el lápice a ver cómo lo hacemos para que no le pese tanto la cabeza porque tiene mucho peso arriba y así le quitamos pues le quitamos el peso y no se nos va al árbol tampoco porque tiene mucho peso aquí y se está yendo la fuerza la va tirando va descompensando el árbol que realmente es bueno tiene que descompensar hacia acá los juníperos siempre tienden a tener mucho peso en un lado vale como podemos ver en este caso tenemos el peso grande aquí y pero bueno de todas formas le vamos a hacer bien la parte de arriba o lo que podamos hacerle entonces vamos a alambrar ahora esta ramita se nos queda un poco así la podemos alambrar o la podemos quitar porque está muy cerca de se la vamos a quitar está muy cerca del tronco y así mejor queda más chulo veis como lo toca un poquito y se mueve que parece un acordeón es porque tiene mucho peso arriba esta va a ser su trasera esta no la voy a tocar todavía porque como está tirando mucho de arriba de abajo no está creciendo bien entonces vamos a quitarle peso de arriba para que empiece a tirar bien por abajo vamos a alambrar esta ramita que va a ser una trasera la vamos a dejar ahí en en la parte donde le toca y esta tercera así hacia abajo ya tenemos la cuarta en su sitio esta va a ser delantera que ya a partir de aquí necesitamos ramas delanteras esta no esta no nos vale esta se la quitamos y nada esto poco a poco vamos a ir subiendo desde abajo hacia arriba y vamos a ir haciendo que tenemos mucha ramificación aquí nos volvemos locos como me han dicho muchos si hay que hacerlo poco a poco sin volvernos locos sabiendo lo que cortamos así es que ahora nos toca nos preocupa nuestra tercera y nuestra trasera vale así es que vamos a alambrar y vamos a ir paso a paso yo creo que con este alambre finito como son ramas super finas y super maleables pues con este alambrito yo creo que nos va a venir bien aquí tengo alambre siempre detrás siempre alguna vez cojo alguno pero bueno de momento yo no tiro nunca los alambres porque siempre me vienen bien os acordáis que este este árbol está con cinta vale está encintado para poder hacerle esto era un ciprés recto acordaros os pondré por ahí el vídeo primero como lo doblamos y como como todo en la descripción me imagino que lo pondré para que lo recordéis no sé si os han hecho ya dos vídeos de este no lo tengo claro pero bueno os los pondré los dos si tiene dos os pondré los dos si tiene uno pues uno vale lo primero pues vamos a bajar esta ramita vale con cuidado se bajan super fácil porque son ramitas muy muy jóvenes todavía veis y se alambran super fácil ahora le quitaremos lo que no necesitemos también un poquito hoy estamos a día 1 de enero feliz año a todos y felices fiestas y esperemos que nos vaya un poquito mejor el año porque vaya añito que llevamos y y bueno este es el primer vídeo del año vale ahora le quitaremos todo lo que no nos no nos haga falta vamos a a alambrar la trasera a ver vamos a poner así y la vamos a echar así abajo con esto no tenemos problemas de romper prácticamente nada más porque son muy maleables las ramas de los juniperos bueno como se iba diciendo hoy es 1 de enero y hace un calor en valencia que estamos en mi en mi terraza 26 grados no os digo más pega el sol claramente 26 grados con eso os lo digo todo os podéis imaginar cómo están los ficus en su salsa esta no la puedo tirar para atrás de momento vale queda ahí un poco fea pero es que no la quiero romper vale aunque es maleable y se puede echar así hacia allá igual le pongo un alambrito mini para que vaya cogiendo forma a ver si puedo y no la rompo porque si la rompo la lío porque aunque tengo dos ramas que salen de un mismo sitio esta la voy a echar para allá muy finamente vamos a ver vale he cortado el alambre y se me ha caído cortadelo un trocito este alambre dura muchísimo es de un milímetro y claro un rollo de 500 pues de 500 gramos pues es enorme y dura muchísimo pero un rollo de 500 gramos de uno de 4 milímetros pues no es tan grande dura la mitad o menos a ver como le puedo hacer yo para que coja forma mirad lo voy a poner así prácticamente sin tocar nada más que hacer esto en una de ellas y ya está no le voy a hacer nada más veis como coge la formita y ya está porque necesitamos que esa rama tire hacia atrás veis solo con eso ese poquito esta la vamos a dejar por si esta se nos rompe o cualquier cosa de esas vale así que ya tenemos primera segunda trasera tercera nuestra tercera rama que ahora pondremos bien en su sitio no os preocupéis vamos a alambrarlas bien esta por donde la vamos a sacar vamos a ver este es el frente pues la vamos a sacar por aquí para que se vea por aquí por este huequito que como aquí no podemos tener ninguna rama en el interior de una curva esta trasera se deja ver por aquí y queda perfecto ahora le vamos a quitar las que no nos sirven las que salen hacia abajo como esa como esta esa esta veis y vamos limpiando la rama poco a poco esta sale en el interior porque también hay que darle formita veis y vamos limpiando las que salen a las axilas las que salen al interior yo le doy un poquito de forma así a la rama vale es un cunípero tiene que tener forma no hagamos palos acordaros palos no palos feos no sé que sea un chocán vale un ciprés como el que hice yo os acordáis de la picea que bonita quedó esta recta completamente pero es que es un diseño ese es su diseño vale vale esto también nos sale en el interior se la vamos a quitar y le dejamos solo las que están en los exteriores de las curvas esta sale de aquí afuera y ya este esto ya se lo dejamos así a ver que vea yo es que no se ve vamos a dejar que salga ahí veis esta no la puedo alambrar aún porque es muy joven entonces pues lo vamos a dejar así a ver se ve bien a ver que no sea tan palo ahí es que parece palo pero no es palo mirad mirad la rama veis tiene su formita veis que chula en verdad en el frente no se ve esta se ve por detrás lo veis como tiene su formita vale y asoma por ahí que no es en el interior de una curva porque es una trasera vale acordaros hay algunos que ven la foto y dicen sale una rama en el interior de una curva no porque tú estás viendo la foto desde ahí y te parece que está en el interior de la curva pero no es así es una rama trasera puede salir por ahí perfectamente de hecho debe salir por ahí para que se vea el diseño bonito vale no podemos criticar fotos sin saber que eso lo hace mucha gente muy criticona sin saber lo que por donde sale una rama que a veces parece que salga del interior de una curva pero no sale eso es así y a veces algunas ramas quedan hasta bonitas yo he visto árboles japoneses con ramas en los interiores de las curvas y quedan espectaculares pero bueno esto es así cada árbol es un mundo es un rollo y cada uno que lo haga como más le guste y ya está olvidaros de rollos de diseños es que no puede salir esta rama aquí no sé qué si está bonito el árbol está bonito ya está no lo vas a llevar a concurso eso es para los que lo llevan a concurso y los que necesitan pues esas cosas o sea nosotros nosotros no necesitamos eso nosotros necesitamos que nos guste a nosotros y ya está vale mirad que chulo es todas las ramitas tienen que tener más o menos la misma forma hacia abajo con su formita y que quede guay vale pues nada ya tenemos primera segunda tercera trasera 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 y vamos a por la cuarta que es esta que vamos a sacar por aquí que le vamos a quitar un poquito de verde que tiene mucho donde no toca primero hay que alambrar ¿vale? antes de quitar nada pero bueno estas de aquí no nos van a valer para nada entonces ya las quito y además esta aún está verdecita está lindificando ahora desde ahí así es que bueno le vamos a alambrar un poquito la vamos a alambrar con esta delantera con esta delantera o nos hacemos a ver a ver que vea yo porque aquí ya tiene que venir el lápice y el lápice igual le corto aquí y nos viene de maravilla es que el lápice aquí queda muy recto ¿veis? este tramo es muy recto pero lo podemos alambrar y le podemos hacer ahí algún movimiento sexy antes de nada porque tiene mucha ramita aquí buena no sé si girará esto bien pero hay que alambrarlo para girarlo sería traerlo hacia allá y hacia acá o sea hacer así seguir la forma vamos a ver si podemos alambrarlo primero con un alambre gordito si nos deja no sé dónde hacerle la conexión porque las ramitas son muy finas entonces no sé dónde hacerle la conexión y este alambre claro para girarlo es muy gordo le voy a hacer aquí el amarre lo vamos a girar a ver si tenemos suerte y podemos doblarlo donde queremos ¿vale? tenemos ramas traseras es que tenemos un buen diseño aquí aunque hay que cortar ahora veremos ahora veremos que le cortamos y que no yo creo que aquí ya tiene que acabar ahí entonces mirar vamos a doblar hacia allá porque esta curva va hacia allá como veis y luego tenemos que hacernos aquí otro giro con cuidado ha crujido ahí va a ser difícil yo lo sé pero hay que hacerlo es un árbol muy flexible ¿veis? nos hemos cargado aquí una ramita no pasa nada ¿veis como se nos viene para delante? se nos viene para delante porque le estamos haciendo mucha fuerza ahí y esta ahora tiene que venir para acá así así yo creo que esta va a ser el lápice ¿veis como hemos doblado ahí de categoría? se nos sigue quedando todo mejor todavía no podíamos dejar ese trozo largo y feo entonces ahora sí tenemos esto lo vamos a bajar porque ahora hemos compactado se nos queda esta frontal que la vamos a dejar esta nuestra cuarta nuestra quinta ¿veis? ya hemos sacado una quinta otra trasera y yo creo que aquí se nos queda esta de ápice o esta de ápice que está más lignificada a ver aquí le puedo dar otra vuelta aquí le puedo dar otra vuelta yo creo que este va a ser su ápice a ver y así hacemos ya la reducción la reducción yo creo que creo que sí creo que sí y esta la hacemos de ápice o ese ya lo digo bueno vamos a seguir alambrando y ahora veremos cómo lo hacemos a ver cómo está quedando sigue estando bien ahí esta su trasera ahora tenemos una frontal estas dos a ver si cortamos ahí yo creo que si cortamos ahí y nos hacemos el ápice con esta yo creo que sí y así ya lo hacemos la reducción porque si no está muy alto mirad vamos a ello mirad vamos a cortar el alambre que ya está doblado vale veis vuelve al sitio pero ahora alambraremos el ápice y lo que vamos a hacer es esto a ver si me entran las las tijeras vale y nos quitamos esto y ya lo hacemos la reducción y nos hacemos el ápice con esta que ahora giraremos hacia acá le daremos un poquito de forma y lo dejaremos bien posicionada vale pues vamos a alambra estas dos que son la primera, segunda, tercera, la cuarta y la quinta y su trasera y lo dejamos niquelado y ya lo hacemos aquí un poquito así al ápice mirad y le cortamos y se queda vamos perfecto se queda perfecto vale aquí le hemos tenido que hacer un poco de feo al alambre este para doblar ahí pero bueno no nos importa mucho vale pues seguimos con el alambrito este que nos va bien oye va a quedar muy chulo este árbol eh vamos a ver que no nos sobre mucho alambre ahora vemos mucho matojo ahí ahora no os preocupéis que veréis como cambia cuando alambremos esto lo vamos a tirar hacia abajo ahí que salga por aquí vamos a alambrar la cuarta con la quinta vamos a hacerle la conexión con cuidado porque esta no está alineada totalmente que no entiendo el porqué cuando más arriba están todas limificadas y esta no pero bueno a ver ahí aquí hay mucho que quitarle eh ahora le vamos quitando veréis como se va quitando y sabiendo lo que cortamos y lo que no vale vamos a ver estas ramitas de aquí ya no tienen que caer tanto ya pueden ser así vale vamos a cortar aquí le vamos a quitar ramas que salen hacia abajo ya sabéis siempre las que salen hacia abajo y las que salen hacia arriba y en las axilas vale vale esto se las quitamos vamos a dar un pelín de forma ya sabéis siempre le damos formita ahí a ver vale aquí tenemos una que no me gusta de la trasera que sale muy cerca se la voy a cortar ahí esta es que se ha roto esta es que se ha roto esta parece que salga hacia abajo pero no es que está ahí tiene que ir tiene que ir ahí su sitio es este pero bueno cae un pelín ahí no pasa nada no pasa nada vale ahí se queda y esta lo mismo aquí tenemos una esta ahí esta ahí vale vale vamos a ver si le tenemos que quitar alguna más que creo que no esto se puede quedar aquí porque es muy finita y aún no está muy lineificada ni nada por el estilo esta sí se la vamos a cortar porque es una frontal y tira muy tira muy larga los juníperos vale en verdad para pinzarlos se estira de las de las hojitas y se desensambla vale así es la forma de pinzar un junípero pero bueno yo tenía que cortar una rama tenía que meterle la tijera vale esta la voy a dejar más cortita porque porque es una delantera y y no puede sobresalir tampoco en exceso vale a partir de aquí ya tenemos que tener delanteras trasera bueno trasera siempre traseras y ya pues haciendo el ápice el ápice en la parte de arriba vale vale aquí le deja un tocón que se lo voy a dejar por si retira sabia vale no me gustaría cargarme este ápice entonces por eso se la he le deja el tocón el tocón ya se lo quitaremos y ahora vamos a quitarle a esta nuestra quinta rama vamos a quitarle bastante de aquí porque tiene mucho que sale hacia abajo que sale muy cerca de esta es que es trasera que también hay que quitarle cositas como esta que está aquí como esta que está aquí esta que sale muy cerca del tronco vale esta de donde sale de aquí esta sale muy cerca fuera 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 vale yo creo que la podemos dejar así a ver que tal veis como ya va tomando su formita esta hay que bajarla ahí esta va aquí vamos a quitar aquí un poquito esta que sale hacia arriba vale esta la vamos a dejar así la vamos a quitar veis como se desensambla súper fácil esta que sale de la axila fuera vale la dejamos de delantera que ocupa el espacio ahí esta está muy despelucada hay que quitarle las de abajo están muy jóvenes eh tampoco le quiero hacer mucha historia porque están muy jóvenes aún vale ahora cuando tenemos esta aquí ya va a cambiar la cosa vamos a alambrar esta voy a coger la alambre en el suelo eso me había caído antes y vamos a alambrar a ver creo que va a quedar un poco corto no lo sé el lápiz con con la última rama con la trasera vale esa a ver yo le quiero dar una vuelta aquí a ver que no lo estoy haciendo bien que no lo están aquí vamos a presentar cada uno que no lo están hacen a la cara a la segunda rama a la segunda rama para esa mena a la segunda rama Y el lápice tiene que volver hacia acá y doblamos hacia allá, ¿vale? Y ya se queda así, bajito, no queremos más altura, ¿vale? No le podemos hacer tampoco mucha historia más, a ver que se nos ha bajado, vamos a doblar así, ahí, vale. Y ya tenemos la reducción y ya cuando dignifique un poquito, ya, ¿veis cómo ha quedado? Ya lo volveremos a, pues a diseñar todas sus ramitas por aquí, pero aún son muy pequeñitas. Entonces, pues hemos cogido una rama y le hemos hecho el lápice, ¿vale? La reverencia hacia adelante, ¿veis? ¿Veis qué guay? Tenemos esta, voy a subir un poquito ahí, esta que va a bajar un poquito aquí, así. Esto lo vamos a bajar un pelín, ahí. Oye, en directo está muy chulo, ¿eh? Os lo digo yo, en la cámara no se ve tan guay, nunca se ven tan perfectos los árboles en cámara. Pero porque ya os digo, porque está, pues eso, planos, son planos. Pero mirad, le vamos a dar una vueltecita. ¿Veis? Nos falta esta trasera que crezca por aquí para darle, para cogerle todo este plano que no tenemos aquí, ¿vale? Pero está aquí, la tenemos, ¿eh? No os preocupéis por ello. Y nada, esta es la que le tenemos que quitar un poquito. De largo. Y brotes axilares. Pero bueno, ya os digo, es muy joven. Tampoco le podemos hacer mucho más, pero ya lo hemos dejado súper preparadito para la primavera. Mirad que guay, ¿eh? Vamos a quitar esto. Que se vea ahí un poco mejor. ¿Veis el lápice? Bueno, al lápice no le podemos hacer mucho más, ¿vale? Ha quedado como ha quedado. Esta delantera, que está aquí, que cubrirá este planito. Aquí. Y ya, pues nada. A lo mejor queda muy alto de aquí. Vamos a rebajar, ¿va? Un poquito. Ahí. A ver. ¿Vale? Ahí a la altura de... Justa a la altura del mueble. ¿Vale? Y nada más. Seguiremos sacando ramita aquí, ramita aquí y ya el lápizito, pues ahí. Súper guay. Oye, pues no ha quedado nada mal, ¿eh? Y ya lo tenemos preparadito para que brote por donde tiene que brotar. En esta primavera. En el colador de cultivo que no me gusta, pero bueno. Estos árboles, los cipreses, van bastante bien en cualquier sitio. Pero bueno. Ya lo pasaremos a una macetita o algo. De momento se va a quedar ahí. Yo creo que está muy chulo. Creo que está muy chulo. A ver, os voy a acercar un poquito más. Vamos a dejarlo ahí. Más o menos. Aquí puede haber un poquito más de barullo de rama, de hojita, pero es normal, ¿eh? Es porque algunas caen un poquito, otras suben. Pero bueno, está muy chulo. Muy chulo. Muy chulo. Me gusta bastante. Esta, igual prescindimos de ella. Pero la vamos a dejar por si esa se rompe o algo. Y ya os digo, vamos a repasar. Primera rama, súper potente y súper bajita. Segunda rama y su trasera, entre la primera y la segunda, una trasera. Luego tenemos la tercera. Luego tenemos la tercera y tenemos, hemos sacado una trasera aquí, que nos viene para tapar este hueco que se nos quedaría aquí, del interior de una curva. Esta es trasera, ¿vale? Trasera, ¿eh? Y luego tenemos la cuarta rama, la quinta rama y su trasera, ¿vale? Perfectamente que sale ahí, que sale ahí. Ahí, ¿vale? Quedaría así un semicírculo, que sería el lápice y quedaría ya súper chulo ahí. No se vería ya nada porque estaría todo tapado por sus hojas y sus ramas. Y esto es un diseño de un junípero, en este caso de un ciprés, que poco a poco a lo mejor iremos doblando un poquito más de aquí, cuando la próxima vez que trasplantemos o lo que sea, a lo mejor le daremos un poquito de esta forma, ¿vale? Y ya replantearemos un poquito el diseño, eso no hay problema porque como está alambrado y no hay problema ninguno, ¿vale? Luego ya, con el tiempo, eso no podemos hacerlo todo en un día, ¿vale? Ya sabéis que este ya tiene tres vídeos por lo menos, dos o tres. Os los pondré en la descripción para que lo vayáis siguiendo. Esto era un ciprés recto, ya lo sabéis, de vivero, humul. Y creo que es un ciprés empervires o algo de eso. Nada, era recto, lo encintamos, hicimos el vídeo de cómo alambramos, cómo lo encintamos para hacerle estas dobleces tan guapas que le hemos hecho. Y mirad cómo ha quedado. Así que, oye, pues tiene un trabajo ya el bichito para ser tan joven. Ya tiene tres trabajos y ahora nada, a esperar que brote a la primavera. Que aquí parece que ya estamos en primavera porque, ya os digo, estamos a 26 grados en mi terraza. Está pegando el sol, ahora por la mañana pega mucho el sol. Pero en lo normal estaremos, si no pega el sol, a 20 grados, no os digo más. O sea, en Valencia, ya no sé, aún no ha llegado el invierno. Yo he ido en manga larga, pero debajo siempre he llegado corta. Manga corta, es increíble para trabajar y todo. No ha venido mucho frío de momento. Una olita de frío vino que bajamos a 8 o 9 grados por la noche y poco más. No ha habido nada. Va a venir frío, claro que va a venir. Pero no mucho más, no os creáis. Y nada, ya estamos, fíjate, 1 de enero. Ya queda nada para trasplantes. Tendremos que comprar a Kadama, Kiryu, macetitas para esta primavera. Que tenemos muchos trasplantes que hacer. Y nos vamos a dejar ahí buenas horas y buenos vídeos para hacer trasplantes y enseñároslo. Así es que chicos, darle a like, suscribiros, muy importante. Y hasta el próximo vídeo.